hola a todos en este vídeo voy a tratar de hacer un resumen de las partes más importantes de el ensayo nuestra américa escrito por el famoso poeta mayormente escribía poesía cubano josé martín este es un ensayo escrito en 1800 finales de 1800 en la época donde muchos países de latinoamérica estaban buscando maneras de desligarse de sus conquistadores y encontrar su libertad una de las ideas centrales del párrafo número uno es la crítica al beneficio personal y como un país no puede avanzar sin tener conciencia colectiva martí dice particularmente que los aldeanos las personas de la ciudad vanidosos los llama creen que porque ellos estén bien todo lo demás está bien y mientras tengamos esa idea de que nosotros somos el centro del universo y lo único que importa es nuestro bienestar y no el bienestar del resto de la sociedad vamos a tener grandes problemas para avanzar al final este martín dice que no son tiempos para acostarse con un pañuelo en la cabeza tenemos que abrir los ojos tenemos que ver lo que está a nuestro alrededor alrededor y poner las armas bajo la almohada luchar si es necesario para encontrar nuestra libertad en el párrafo número 2 martín se hace dos grandes preguntas a dónde de dónde venimos y a dónde vamos y una de las cosas importantes que dice es que si no nos conocemos no sabemos quiénes somos y no conocemos nuestras raíces nunca vamos a poder avanzar lo primero que tenemos que hacer esificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades para poder empezar a mejorar dice ya no podemos ser el pueblo de hojas que vive en el aire con la copa cargada de flor los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas y esos árboles somos nosotros mismos que defendemos nuestro país y el gigante de las siete leguas podría ser españa o cualquier país que tratara de conquistar en el párrafo número 3 hablamos de el orgullo de ser nativo es un poco una reafirmación del párrafo anterior pero dice que es importante aceptar que tenemos nosotros en diferencia de otros países nosotros somos nacidos en américa con raíces americanas y con influencias nativas y por eso dice al principio estos nacidos en américa que se avergüenzan porque llevan el delantal indio de la madre que los crió y niegan lo que son entonces nunca podrán avanzar si hay algo dentro de nosotros de lo que nosotros no nos sentimos orgullosos pero de cuál de lo que no nos podemos desligar es mejor aceptarlo y buscar las cosas buenas él dice el que se queda con la madre a curarle la enfermedad o el que le pone a trabajar donde no la vean y vive de su sustento en las tierras podridas con el gusano de corbata maldiciendo del seno que se cargó si no aceptamos y estamos agradecidos por lo que nos han dado y por quienes están detrás de no es de nuestra de nuestro linaje nunca podemos avanzar la idea central es la importancia de conocer a su país para gobernar bien no podemos pretender estudiar sistemas legales o políticos o sociales de otros países implantarlos en nuestro país y que funcionen tenemos que encontrar cuáles son nuestras fallas tenemos que saber quiénes somos cuáles son nuestros problemas y adaptar ese aprendizaje dice en una parte factores tan descompuestos como estos jamás en menos tiempo histórico se han creado naciones tan adelantadas y compactas tenemos que conocer para gobernar dice hay que atender para gobernar bien y el buen gobernante en américa no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiando los juntos para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce y disfrutan todos de la abundancia de la naturaleza y después más adelante dice el gobierno ha de nacer del país el gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país en el párrafo número 5 hablamos del hombre natural orgulloso de ser nativo es el que puede crear una buena nación se habla del mestizo autóctono que vence al criollo exótico siempre tratamos o admiramos en latinoamérica otros países por ser más avanzados o más progresistas o tener otras cosas que nosotros no tenemos sin embargo podemos llegar a ese desarrollo si aceptamos primero una vez más cuáles son nuestras fortalezas propias y no tratamos de copiar porque nunca vamos a ser alemanes y nunca vamos a ser franceses y nunca vamos a ser españoles vamos a ser americanos y nuestros tierras nuestros países nuestras instituciones tienen cosas buenas también en el párrafo número 6 la idea fundamental es el conocimiento de la realidad y la idea de que el gobierno es un arte no es fácil gobernar es difícil gobernar y necesitamos conocerlo y es un talento y hay que tratar de buscar toda la información posible pero al mismo tiempo ser creativo con nuestro proceso dice la universidad europea ha de ceder a la universidad americana no podemos traer todas las ideas extranjeras sin pretender que funcionen los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos un francés muy talentoso un español muy talentoso no necesariamente sabe cómo gobernar un país de latinoamérica porque quizá no conoce la idiosincrasia del latinoamericano eso al final culmina diciendo el conocimiento de la realidad y la experiencia real son vitales para que una nación progrese en el párrafo número 7 desde la idea principal es que somos producto de una mezcla y para que haya un cambio tenemos que aceptar que somos mestizos son una vez más esa idea de la mezcla de razas empieza el párrafo diciendo con los pies en el rosario por la influencia de la religión española primordialmente la cabeza blanca del español el cuerpo pinto pinto pintado con colores porque somos indios somos negros somos blancos indio y criollo venimos denodados al mundo de las naciones una república debe estar gobernada por hombres propios del lugar dice al final del párrafo el continente descoyuntado durante tres siglos o por un mando que negaba el derecho del hombre al ejercicio de su razón entró desatendiendo desoyendo a los ignorantes que lo habían ayudado a redimirse en un gobierno que tenía por base la razón la razón de todos en todas las cosas y no la razón universitaria de uno sobre la nación campestre de otro el problema de la independencia no era el cambio de formas sino el cambio de espíritu su aceptar primero quienes somos y después gobernar de acuerdo a lo que son la idea central es siempre hay y habrá la posibilidad de ser oprimido y habla de el miedo que tiene latinoamérica de ser controlada por otros países dice con los oprimidos había que hacer causa común para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores y habla más adelante el continente de la luz y después dice le están haciendo américa en estos tiempos reales el hombre real está empezando a surgir ese hombre que sabe quién es que sabe que necesita y esa autenticidad de esos países auténticos que aceptan quienes son y gobiernan de acuerdo a quienes son son los países que se salvarán en el párrafo número 10 habla de hermanarse con el lindo y con el negro una vez más aceptar esa unión dice el genio hubiera estado en hermanar con la caridad del corazón y con el atrevimiento de los fundadores la vincha y la toga la vincha es la el traje típico del indio y la toga es ese traje que se usa en una graduación representando a los educados en ese entonces españoles en desestancar al indio en ir haciendo lado al negro suficiente en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron por ella y culmina diciendo se ponen en pie los pueblos y se saludan y lo primero que se preguntan es cómo somos se preguntan unos a otros y se van diciendo cómo son entienden que se imita demasiado imitar lo que hacen los otros pueblos y tratar de hacer lo mismo sin adaptarlo no es la solución la salvación está en crear y crear es la palabra de paz y de esta generación que la libertad para ser viable tiene que ser sincera y plena que si la república no le abre los brazos a todos y adelanta con todos muere la república los pueblos han de vivir criticándose porque la crítica es salud en el número 11 hablamos de el lujo como un veneno de el extranjero y que solamente podemos defendernos si nos conocemos dice en una parte dice sobre algunas repúblicas está durmiendo el pulpo un pulpo que ataca con todos sus tentáculos el lujo venenoso enemigo de la libertad pudre al hombre libiano en este entonces se llamaba el lujo todas esas cosas que no se producían en el país y que venían de otros países y que de alguna manera nos trataba de hacer querer ser como los otros y no ser nosotros mismos esa falta de identidad es la que está criticando él dice que abre la puerta al extranjero si nosotros admiramos demasiado al extranjero el día que el extranjero quiera venir a invadirnos vamos a estar muy contentos de que nos invada y vamos a tener que someternos una vez más por eso dice otro peligro corre acaso nuestra américa que no le viene de sí sino de la diferencia de orígenes métodos intereses entre los dos factores continentales y es la hora próxima en que se acerque demasiado demandando relaciones íntimas con un pueblo emprendedor y pujante que la desconoce y la desdeña no la quiere después termina diciendo el deber urgente de nuestra américa es enseñarse cómo es una en alma intento vencedora veloz y un pasado sofocante pasado puede ser terrible pero podemos vencer ese pasado manchada sólo con sangre de abono que arranca las manos de la pelea con las ruinas y la de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueños aceptar quiénes somos defendernos de nuestros de los países vecinos sabiendo quiénes somos conociéndonos y dándonos a conocer esa es la única forma en la que podemos ser libres y no conquistados por lo mismo y finalmente termina en el capítulo número 12 con la idea de que el alma el espíritu no tiene forma ni color por eso dice no hay odio de razas porque no hay razas el pensamiento no tiene raza el corazón el amor las esas cosas no tiene color y no tiene raza dice el alma emana igual y eterna de los cuerpos diversos en forma y color peca contra la humanidad el que fomenta y pague la oposición y el odio de razas si vamos a basar nuestros juicios solamente en el color estamos totalmente equivocados y al final dice pensar es servir de nada sirven las ideas si no se aplican hay que actuar eso pensar es maravilloso pero si no llevamos las ideas a acción no estamos haciendo absolutamente nada y al final dice una vez más porque ya suena el himno unánime uno solo de la generación actual que lleva a cuestas por el camino abonado por los padres sublimes la américa trabajadora del bravo a magallanes sentado en el lomo del cóndor regó el gran semi con las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar la semilla de la américa nueva esta semilla de la américa nueva esa américa nueva es una américa que sabe quién es que acepta todo lo que lo que tiene las fortalezas identifica también los errores gobierna de acuerdo a quién es aprende pero no necesariamente trata de incorporar todo lo que ve afuera tiene que adaptarlo a su propia realidad pero al mismo tiempo quiere el país quiere lo mejor para la colectividad y no está pensando en discriminar por colores o por tonterías finalmente es este es el ensayo de martín es uno de los grandes ensayos y a mí me sorprende que haya sido escrito hace tanto tiempo que todavía estemos trabajando con las mismas cosas tratando de avanzar un pueblo y llegar a un desarrollo tan deseado por todos pero no sabemos muchas veces por dónde empezar espero que les ayude